Papi Algo más tú me dijiste, ya no tengo zapatitos, cómprame los papacitos, ya llegó la Navidad. Pero yo siendo un borracho, por el vicio maldito, derroché todo el dinero, otra vez volví a tomar, oh mi lindo pequeñito, me parté como un cobarde, zapatitos me pediste y yo no te quise comprar. Hoy me dicen en el barrio, que pidiendo zapatitos, una tarde tú moriste, en aquella vecindad. Señor, ¿en dónde estás Juanito? Juanito, Juanito se lo llevó mi Cristo, porque yo era un mal padre borracho y nunca fui responsable con él. Ay, ay, ay. Oh mi lindo pequeñito, pido a Dios que me perdone, si tan solo eras un antes, un pedazo de mi ser. Nunca te hice ni un cariño, nunca te tomé en mis brazos, como pude ser tan bajo, como pude ser tan cruel. Más ya no seré cobarde, ni daré a mis hermanitos, amaré mucho a tu madre y mi cruz yo llevaré. Y la historia de mi vida, y la historia de mi vida, llevaré por donde vaya, aunque sea como un emblema, de tristeza y de dolor. Y si ven que voy llorando, y me preguntan qué me pasa, les diré que fue por causa... De aquel, de aquel maldito licor.